Bueno, señores, pues ahora vamos a pasar a ese segmento tan esperado, los amiguitos de Giovanni. Y la amiguita del día de hoy es la muy conocida comentarista política libertaria Gloria Álvarez, que fue la tercera, el tercer, la tercera pata de esas mesas de cuatro, porque el presentador fue, lo estamos contando como pata de mesa también. En aquella conferencia que hicieron a Selva Bastro, Eliezer Ávila y ella, Gloria Álvarez, y que fue presentada o moderada por Orlando Luis Pardo Lazo, el impresentable ese. Bueno, pues Goyi, Goyi, déjenme darle para atrás al comienzo. Goyi es la tercera de los panelistas. En ese caso la tercera pata, ¿no? y vamos a a ver de aquí más o menos que quiero arrancar y de aquí que ya tenía ese tiempo marcado porque como no, marcamos los tiempos antes para poder entrar en tema vamos a ver que nos dice Glorita, vamos a ver que nos dice Glorita y vamos comentando, un saludo también para el halcón peregrino que llega y dice saludos amigos, feliz año nuevo, saludos para ti también vamos a rodar la cinta todos los cambios a lo largo de la historia de la humanidad han sido hechos por minorías incluso los malos cambios como la revolución cubana, no fue hecha por todos los cubanos, fue hecha por un tipo que subió en una montaña mentía en la radio diciendo acabamos de matar a 400 y no había matado ni a 3 pero ay Yoyi, Yoyi, Yoyi si bien es cierto que los grandes cambios sociales siempre han sido impulsados, no realizados impulsados por una minoría decir que la revolución cubana la hizo un hombre es un disparate un disparate muy grande que hace un favor muy flaco a tanta gente que sacrificó su vida tanta gente que fue torturada tanta gente que perdió hermanos padres, hijos, hijas hermanas, madres en esta lucha en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista pero que además es algo ante digamos la manera de narrar el mundo de que los medios de prensa internacionales han abordado a la revolución cubana y la han abordado de una manera muy personalista donde habla de hablar de ella como la revolución de Fidel ante esa tendencia de los grandes medios ha habido un énfasis por parte de los historiadores más o menos serio en demostrar en demostrar lo plural que fue la revolución pero no solo eso sino en cómo el gobierno de la revolucionario se constituye y toma un camino basado en el consenso entre las fuerzas participantes de la revolución eso está más que documentado puedo referir a fuentes como Rafael Roja como Ada Ferrer como Luis Pérez Jr historiadores todo ninguno vinculado al gobierno de Cuba es más todos críticos del gobierno de Cuba pero todos considerados historiadores serios sino por mí al menos por otros y y el consenso en la historiografía es completamente contrario a lo que nos acaba de decir Yoyita aquí así que primer mito primer mito que que derribamos vamos vamos más adelante les digo no tengo una amiga española que es comunista y creo que se va a morir así y no importa cuánto Pablo Iglesias la decepcione pero me dice qué lindo es ir a Cuba porque no veo los letreros de de todas esas tiendas y le digo oye si no quieres ver letreros vete al mar o subí aquí por supuesto ella no va a decir quién quién es la amiga porque la amiga no importa posiblemente ni exista Gloria lo que hace es ella lo que hace es que utiliza un tropo utiliza una figura retórica utiliza un personaje mitológico de la argumentación contra revolucionaria que es el turista de izquierda que va a Cuba a ver ruinas y esas ruinas ausente de propaganda capitalista es lo que hay que celebrar eso tenemos eso lo vamos a a enlazar con algo que ella dice más adelante pero abordemos primero esta parte ¿no? hay la 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 isaista norteamericana ya fallecida Susan Sontag le escribió le dedicó mucho tiempo a la fotografía ella escribió mucho sobre la fotografía y una de las cosas que ella escribe sobre la fotografía sobre todo mirando a fotografía de guerra a los fotorreportajes de la guerra de cómo se marcaba la violencia la muerte el horror la batalla y ella nos dice es decir se nos muestra una nos dice que se nos muestra una fotografía como un reflejo de la realidad como una prueba de que mira si son las cosas ahí está mira ahí está la foto pero lo que nos dice Sontag es que hay tanta información en la foto fuera de la foto como hay en la foto en la foto solo estás viendo aquello que el fotógrafo quiso mostrarte no lo que el fotógrafo dejó fuera y desde el ángulo que el fotógrafo quiso mostrarte no desde otro ángulo es decir que incluso cuando tienes esa información aparentemente empírica no ese digamos esa toma de realidad es siempre una toma incompleta es siempre una toma incompleta entonces que podemos que información hay fuera de la foto bueno esa no está en la foto pero podemos intuirla podemos intuirla ¿no? y como la intuimos la intuimos preguntando la intuimos cuestionando yo siempre les digo que aquí aquí venimos a cuestionar no yo no les digo cómo pensar no los invito a preguntar y que juntos cuestionemos aquello que vemos ella nos está diciendo nos está pintando una foto de la Habana en ruinas y sin carteles comerciales ¿qué falta en esa foto? ella no nos dice en esa foto si hay o no hay niños en la calle ella no nos dice de esa foto si hay o no hay limosneros esa foto no habla de cómo es la educación o la salud de cómo son las relaciones sociales de ese lugar esa foto no nos dice esa imagen que ella nos pinta no nos cuenta cuán seguro o inseguro es el lugar del que ella habla pero además además nos dice que la amiga va exclusivamente porque Cuba es un lugar sin propaganda capitalista uno que es falso porque en Cuba hay tiendas capitalistas pero dos nadie va exclusivamente a un lugar porque no hay propaganda capitalista es decir que ella está reduciendo la forma de pensar de su amiga a un ridículo para poder burlarse de ella para poder hacer este argumento vacío ven cómo funciona cuando miramos empezamos a mirar qué falta en la foto y vemos cómo se va derrumbando el argumento de Gloria Álvarez y lo que queda es una caricatura una caricatura algo preparado algo dicho y presentado sencillamente con la intención de engañar hubiera un volcán no de ofrecer ninguna información no de darnos ninguna información relevante vamos a seguir vamos a seguir me refiero cubaba en eso en tiendas como como la tienda que tiene Chanel cosas así no decir que hay par hay par de boutiques así a eso me refiero vintage es Cuba podemos pedirle a Disney World que haga un parque de los años 50 si tanto le gusta a la gente y que vayan ahí a ver eso no mira yo creo esto mira es decir de nuevo es todo todo lo vacío todo lo vacío que si queremos ver algo vintage podemos pedirle a Disney World que haga un parque temático si queremos ver los 50 que haga un parque temático y ya no es decir para ver cosas pero que ocurre en un parque temático de Disney World ustedes han visto los reportajes de las condiciones de trabajo en Disney World sobre todo de los trabajadores temporales que traen de terceros países para recrear sus ambientes de realidad sus ambientes realistas además de todo el despilfarro que representa que representa esos tipos de parques temáticos ¿no? un entretenimiento bastante banal y a un costo altísimo pero eso es lo que ella propone como la solución inocua la solución que no cueste nada que no que no produce daño alguno pero ahora vamos a ver donde 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 glorita empieza a meterse en lugares peligrosos es un paraíso en la tierra y antes todo estaba mal que es lo que ahora se vende con Colombia ¿no? Colombia era el paraíso en los años 80 Pablo Escobar un niño de primera comunión el malo es Álvaro Uribe y ahora hay que satanizar lo peor que Pinochet eso es lo que pasa ¿no? con Cuba más allá del morbo porque hay un morbo sin duda alrededor de la figura de Pablo Escobar no creo que nadie esté vendiendo esa época de Colombia como mejor pero lo otro es que ella fíjense la manera en que ella banaliza la figura de Uribe la relativiza relativiza los crímenes de Uribe es muy serio los asesinatos extrajudiciales los escuadrones de la muerte los grupos paramilitares ¿no? eso lo relativiza pero además que presenta a Uribe como quien limpia a Colombia de lo que representa Pablo Escobar Yogi Yogi escúchame Pablo Escobar fue asesinado en 1993 César Gaviria era el presidente Álvaro Uribe no asume el poder en Colombia hasta el 2002 por favor hasta el 2002 no asume el poder Álvaro Uribe así que no quieras darle un mérito que no es suyo fue el gobierno liberal de César Gaviria quien puso fin a la era de Pablo Escobar no 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 tu tu fetiche facha Álvaro Uribe pero siempre son esas esas relat esa relat relatividad ¿no? todo relativo todo todo lo banaliza todo lo banaliza y y para nada profundiza su análisis todo todo lo lleva a esto a esta reducción al absurdo a esta cosa así banal donde no se ofrece una estadística todo es porque yo lo digo no hay argumentación seria no hay comparación de fuente es todo a la cañona ¿no? ahora miren miren para dónde por dónde va ahora esta esta parte vale oro porque aquí está el el aquí empezamos a entrar de verdad en materia Cuba es perfecta de que hablas y por qué me tiene que importar Cuba si en Guatemala los niños están muriendo de desnutrición crónica por qué me tiene que importar Cuba si en Bolivia hay corrupción por qué me tiene que importar Cuba si en Argentina hay inflación o sea la mayoría de latinos lo que te dicen es sí Cuba está jodida pero nosotros también entonces por qué me tiene que importar Cuba y como cada quien está tan metido en su realidad que es una realidad miserable la de todos y no miran más allá que lo que tienen enfrente ok primero que aquí no por qué me tiene que importar Cuba si dices que es miserable la realidad de todos no Gloria no es miserable la realidad de todos tu realidad en Guatemala no es miserable tú estudiaste en escuelas privadas tú vives en una de esas casas en otra familia vive en una de esas casas con muros altos y cercas electrificadas y alambre de púa y guardia armada en una garita en una garita de esas allá arriba para vigilar esa es la realidad tuya no es una realidad miserable pero entonces hablas de de que Cuba es una isla esclava porque tiene que importar Cuba si los demás son miserables bueno Cuba tiene que importar porque Cuba Cuba a pesar de la miseria Cuba a pesar de tantas cosas que faltan Cuba a pesar de su crisis económica es capaz de garantizar un montón de cosas que millones de personas en el resto de esos otros países darían su vida por tener es más las han dado por tenerlas pero además de todos esos países que tú mencionas el único que enfrenta un bloqueo de los Estados Unidos es Cuba los demás tienen esas miserias sin bloqueo y tienen miserias mayores porque en esos países si mueren niños por desnutrición en esos países la violencia llega a niveles realmente alarmantes pero lo otro que tampoco vas a decir es que esa violencia esa pobreza esa miseria esas muertes son el resultado directo de ese capitalismo que tú defiendes porque como nos dice como bien enseña Carlos Marx es necesario o siempre es necesaria una clase obrera y campesina que viva en el paro en el cese laboral porque ese exceso de trabajadores es lo que garantiza el bajo costo de la mano obrera es lo que hace al obrero reemplazable desechable no entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de estas cosas y Yoyita por supuesto no las menciona vamos a ver qué más tiene que decirnos qué más tiene que decirnos Yoyi escuchen esto Cuba da igual y ha dado igual por 60 años ahora tener una isla esclava nunca ha sido problema tenemos 60 años de tener una isla esclava y a nadie le importa pero tú hablas de hacer una isla donde haya libre mercado donde haya fronteras abiertas donde haya legalización de drogas donde todo el mundo pueda entrar y salir libremente donde haya un flat tax donde haya bitcoin y te dicen no cómo va a ser posible eso o sea los latinos estamos muy conformes con tener una isla esclava eso no hay problema puede aguantar ahí 60 años o 100 pero la sola noción de tener un territorio verdaderamente libre de esas derechas mediocres que no tienen los pantalones de implementar libre mercado o de denunciar a Cuba por lo que es no 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 eso es absurdo eso es de gente utópica entonces yo no creo que para cambiar Cuba vamos a parar ahí un momento ok vamos por parte es decir Cuba es la isla esclava ¿no? Cuba es la isla esclava pero es decir Cuba es esclava los países libres son aquellos donde incluso hay verdadera esclavitud donde si hay mano de obra esclava donde se asesina al líder sindicalista donde se asesina a los a los organizadores sociales ahí es donde hay libertad donde hay mano de obra infantil ahí es donde hay libertad porque en su Guatemala por ejemplo las niñas indias indígenas de de 5 6 7 años trabajan descendientes en casas como la que ella creció pero entonces habla de una isla con drogas legalizadas una isla con fronteras prácticamente abiertas ¿no? y todo esto y yo le pongo por ejemplo un ejemplo la República Dominicana aquí está el Lorenzo que nos lo puede comentar en República Dominicana es decir yo he viajado a República Dominicana sin un pasaporte me he montado un avión he llegado ahí y ahí en el aeropuerto me han dado la visa de entrada ha tomado 10 minutos conseguirla y he entrado sin un pasaporte si tú quieres fronteras abiertas la República Dominicana tiene fronteras con leyes de mercado y de inversión super relajadas el consumo de drogas el consumo de drogas por lo menos si vas como turista no sé si sea legal pero perseguido no es perseguido no es ahora miremos la condición en que viven las personas que trabajan en esos lugares donde van los turistas a hacer a pasear a consumir sus drogas a meterse en el juego donde van los inversionistas que me hablan de lugares como Casacampo señores yo en los años que trabajé en la industria del tabaco que fueron muchos todo el mundo que yo conocía iba de viajes fíjense los dueños de fábrica gerentes de venta iban a la República Dominicana y llevaban a sus clientes no porque estos eran viajes para mostrar la fábrica para que fueran allá iban allá a tomar y a templar a tomar y a templar con muchachitas adolescentes porque después llegaban y hacían los cuentos y las condiciones en que se vive ahí hay manos de una esclava como toman a los haitianos principalmente los fanjul estos hermanos cubanos que son varones del azúcar si quieres una isla con todas esas libertades sin trabas para la inversión sobre todo extranjera sin problema alguno para entrar en esa ley del país si no miren como entró lo que luciano a la habana en los años cinco finales de los cuarenta principios de los cincuenta cuando había sido deportado a los estados unidos y vivía en sicilia se montó un avión y al otro día y al otro día estaba en la habana recibido con honores no entonces esos lugares que ella habla pero además ese capitalismo de libre mercado sin restricciones digamos para el medio ambiente sin protecciones laborales ya lo vivimos todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX y sabemos la carnicería que fue ese capitalismo fíjense si aquel capitalismo era atroz fíjense si era atroz que los hombres prefirieron irse a la primera guerra mundial que trabajar en aquellas fábricas porque la esperanza de vida en una fábrica o en las construcciones de Nueva York en esas construcciones de Grand Central Station o del Empire State o el Chrysler Building o construyendo ese metro ese subterráneo de Nueva York la esperanza de vida eran dos semanas dos semanas eran la esperanza de vida en aquellos años en ese capitalismo salvaje del que habla Gloria Jampari pero de nuevo ella te pinta un cuadro incompleto te habla de Bitcoin fronteras abiertas y libre mercado ella no cuenta cómo sería la educación en esas en esos lugares no comenta cómo sería la seguridad ella no cuenta cómo sería un sistema de salud en un lugar así todo eso queda afuera claro ella te dirá el mercado se encargará de eso los hombres aprendieron a leer y las mujeres en el capitalismo comenzó la alfabetización en el siglo XIX ¿saben ustedes por qué? porque comenzó la maquinación la maquinación y cuando se empezaron a automatizar procesos a través de las máquinas no quedó más remedio que enseñar a leer a leer para aprender a utilizar estas máquinas porque requerían leer manuales requerían aprender procesos complejos y necesitaban por obligación que poder leer hasta ese momento a nadie le interesó que los pobres leyeran todas las otras mejoras en la salud en la jornada laboral vino a base de organización laboral de sindicatos que se enfrentaron cogieron palo gente murió y realmente no se logra una verdadera mejoría en el capitalismo hasta que no surge una unión soviética y se ve en la práctica un país socialista que garantiza el trabajo pleno que garantiza la jornada de ocho horas que garantiza la maternidad de la mujer que empiezan a cambiar estas cosas en el capitalismo para poder para que el capitalismo lo hace por su propia supervivencia lo hace por su propia supervivencia porque entonces los trabajadores de acá cuando empezaron a ver los cambios en la unión soviética en Rusia y veían las condiciones en las que ellos laboraban tenían la revolución en las puertas y si no hacían esos cambios pues el mundo hubiera sido distinto esos cambios hubo que llevar a obligarlos a hacerlo jamás fue el mercado quien los propició por mucho que nos quiera hacer creer Goyi Álvarez quien nunca nos da un dato y cuando lo da es casi siempre un gato un dato falso o sacado de contexto pintando los cuadros en completo y ocultando evidencia y solo mostrándonos la que es aquella evidencia que llega que nos lleva a la conclusión que ella quiere que saquemos es que construye sus argumentos e ignora aquella evidencia que la llevaría a una conclusión distinta porque ella no está interesada en llegar a la conclusión a la que la lleve su a la que la lleve la evidencia sino que ella busca la evidencia que apoye su conclusión establecida a priori por ahí es que viene Gloria Álvarez por ahí es que viene su mentira ¿no? vamos a escuchar un par de cositas más la intervención de ella es bastante larga así que no la vamos a ver completa vamos a ver un par de datos más y después avanzamos en nuestro en nuestro programa ¿no? pasamos a la pasaremos a la próxima sección después de eso voy a ir preparando algo de musical también para tener para tener listo cuando cuando hagamos el próximo la próxima la próxima pausa ¿no? y pasemos a la próxima a la próxima sección déjeme ver que que les pongo que les pongo porque hay hay mucha música para escoger ¿no? hay mucha música para escoger y voy a escogerle algo algo que me guste y ya ya la tengo aquí ya tengo aquí la que será el próximo temita musical que les ponga ya lo tengo alistado es importante eso es importante eso vamos entonces a avanzar con Yoyi lo próximo que nos dice ah miren a Yoyi hablando de algo de lo que habló ayer Eliezer y que ya abordamos pero vamos a abordarlo de nuevo desde la perspectiva que usa ella ¿no? Cuba y lo que tú decías de los organismos internacionales yo lo vengo sabiendo desde hace 10 años porque yo quería trabajar en uno de esos organismos internacionales todo el chorro de estudios que tú acabas de leer que yo hice es porque yo muy ingenua creía que un día iba a llegar a las Naciones Unidas o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional y trabajando desde adentro les iba a demostrar que a los pobres se les salva con libre mercado y no dándoles subsidios y estudiando me di cuenta que no que son organizaciones que están hechas para perpetuar la pobreza porque el día que la pobreza se acabe se jodieron se quedaron sin trabajo esa gente no sabe producir no sabe ser empresaria lo que saben es ser burócratas que viven en los mejores pisos de París y en los mejores pisos de Europa lucrando de que todo siga igual en algo tiene razón Gloria Álvarez no en algo tiene razón es decir estas organizaciones no están interesadas en acabar con la pobreza no están ahí para acabar con la pobreza están ahí para mitigarla para evitar que se den revoluciones lo que sí no dice ella es que estas organizaciones surgieron algunas de ellas y estas leyes principalmente las leyes y los burócratas estos existen para mitigar el capitalismo porque si ellas fuera más salvaje aún fuera mayor la pobreza fuera mayor la opresión y el abuso de esta mano de obra y llegaría a tales niveles que la revolución entonces se siente inevitable y estas organizaciones son necesarias estas administraciones de colonia son importantes para mantener la explotación y la pobreza a un nivel digamos óptimo para para siempre tener una clase pobre una clase oprimida y demás pero para que nunca lleguen al nivel que traería la enajenación total y por ende la revolución esa es la idea de todo esto es decir que esas organizaciones que ella tanto critica son realmente fundamentales para sostener el orden mundial que ella defiende realmente ese es el caso ¿no? vemos entonces como siempre cae en eso además un mundo donde todos seamos empresarios es imposible la autogestión al 100% no puede ser posible y gloria nos quiere hacer creer que aquellos que logran la autogestión y se hacen empresarios merecen ello eso por haber sido mejores en la vida por de cierta manera ser ciudadanos superiores porque la educación que ella recibió y el camino que ha podido trazarse depende totalmente de su habilidad para estudiar su inteligencia y su disciplina laboral para nada depende con que su padre haya sido cubano de una familia de medios que pudo llegar a Guatemala a un lugar con una pobreza marcada de poca gente educada y sacar ventaja de eso para llevar una vida mejor que la media Guatemala gloria nos quiere hacer creer que si ella hubiera sido una niña maya que creciera hablando un lenguaje maya a los Rigoberta Menchú por ejemplo que ella hubiera logrado obtener la educación que tuvo y labrarse el nivel de vida que tiene hoy en día ella no nos quiere hacer creer que aprender el español tarde en la vida como segunda lengua y sin nadie que la enseñara a leerlo y escribirlo no hubiera sido un obstáculo en su vida o un obstáculo que ella hubiera logrado vencer porque ella es así de fuerte de emprendedora y aquellos que son como Rigoberta Menchú simplemente no tienen el empuje esa es la visión del mundo que ella nos quiere vender veámoslo veámoslo que ella lo dice por acá para que después no quede en que esto lo invento yo porque a diferencia de ella nosotros si mostramos evidencia o encerrarlo o hambrearlo lo verdaderamente revolucionario es lo innovador crear criptomonedas que nos quiten el monopolio estatal hablar de una humanidad que no se esté dividiendo ni por genética ni por sexualidad ni por nacionalidad que es eso de andar castigando a la gente sea blanca o negra por cosas que ni escogieron ¿sabes? entonces me puse a pensar cuando pasó el 11 de julio y yo ¿cómo puedo ayudar? mi papá que ya no está aquí siempre me decía mira Gloria es que es muy arrogante de todos los cubanos y no me malentiendan si algo le fascinaba a mi papá de venir a Miami era que nos fuéramos a sentar al Versailles a ver cómo todos los cubanos decían este año cae Fidel y esto es lo que va a pasar le fascinaba ese cubaneo pero mi papá siempre decía qué arrogante de los cubanos que no se han tragado 60 años de dictadura creer que el día que se muera Fidel ellos van a llegar ahí y van a decir con permiso yo te vengo a decir cómo vivir qué arrogante ¿no? porque no fue uno el que se caló toda esa dictadura pero también es verdad que la gente que sistemáticamente ha sido adoctrinada para no ser libre no tiene idea de lo que es la libertad y eso no porque lo digo yo eso lo dijo George Orwell en la rebelión en la granja y en 1984 y lo sabemos de la desesperanza aprendida de todos los víctimas del holocausto te meten en el chip el no saber ser libre entonces si llevas décadas sin saber lo que es la libertad también es verdad que la gente que si ha sido libre afuera tal vez tiene algo que enseñarte pero es de balancear la arrogancia de los que están afuera con las necesidades de los que están adentro entonces ok esto aquí estamos en la parte en la parte fuerte de verdad de esto ¿no? en la parte fuerte de verdad de verdad de esta parte de nuevo lo innovador ¿no? lo innovador por supuesto ella solo es capaz de ver el mundo de una manera consumista y comercial ¿no? y lo innovador es crear otras maneras de consumir lo innovador no es buscar otras formas de convivir ella nos quiere vender revolucionario como revolucionario la expansión de lo que ya existe 11 de julio se levantan los cubanos hacen por sí mismos la expansión de lo que ya existe para nada realmente una renovación un cambio del orden y le llama a eso revolucionario eso por supuesto es un es un intento de apoderarse del término y y vamos digamos blanquear diluir el significado de revolución ella nos quiere vender estos cambios cosméticos como revolucionario esa es la trampa esa es la trampa ahí está la manipulación pero además miren esto ella dice que son arrogantes los cubanos de Miami por querer regresar a Cuba y tomar las riendas del país cuando no han sido ellos los que han sufrido la dictadura además noten esto se dan cuenta como ellos dicen dictadura y ya y por sentado es una dictadura no ese es el discurso natural dictadura pero cuando nosotros queremos decir democracia en referencia a Cuba cuando hablamos de libertad ciudadana tenemos que justificarla tenemos que argumentarla tenemos que evidenciarla tenemos que explicarla esos señores se llama discurso hegemónico como ellos tienen la hegemonía de todos los medios de todos los medios entonces dominan el discurso y la manera en que se habla esa es el adoctrinamiento del que habla George Orwell no la mentira que nos quiere vender del que habla George Orwell en 1984 y en rebelión en la granja porque donde George Orwell vivió la censura fue en Inglaterra no en la no en la Unión Soviética que nunca visitó fue en Inglaterra donde vivió la censura pero además George Orwell trabajó para la BBC y su trabajo su trabajo era adoctrinar el trabajo de Orwell era coger la historia y darle un giro a favor de la corona era manipular los datos y y meter mentiras ese era su trabajo lo conocía de cerca es a eso lo que George Orwell está diciendo que es el adoctrinamiento y esta mujer quiera por apropiarse de ese discurso no de George Orwell y apuntarlo al otro lado entonces habla de falta de libertad y dice que para eso está el testimonio del holocausto es decir que quiere poner el holocausto y a los nazis como socialistas absurdo si lo hay absurdo si lo hay los nazis se dedicaron a perseguir socialistas y comunistas a abolir sindicatos a darle poder a las corporaciones por alguna razón es la derecha el aliado del movimiento nacional socialista y del fascismo y no la izquierda otra mentira que quiere meternos no pero entonces acusa al cubano de Miami de engreído por querer llegar a Cuba y mandar pero luego dice ah pero es que el cubano dentro de Cuba es el adoctrinado y entonces ellos la gente que si ha sido libre por eso es que tienen que llegar a Cuba y dominar es decir le llaman arrogante a unos y después tiene la arrogancia de decir que ella y los que han vivido de fuera de Cuba como ella son los que conocen los que han conocido la libertad que arrogancia no que arrogancia libertad que habla de ella así a la ligera y en ningún momento la explica en ningún momento la argumenta vemos entonces estos son los descaros las mentiras las manipulaciones de Gloria Álvarez creo que han quedado puestas esa esa es mi amiguita Yogi